una de las telenovelas favoritas de todos los tiempos sin duda fue maría la del barrio y es que además de contar con magnífico elenco también dio grandes escenas que siguen vigentes y virales en el 2022 es por eso que el vídeo del encuentro entre talía e itatí cantoral donde la horca en días recientes dio mucho de qué hablar a pesar de que ya han pasado 27 años del éxito rotundo de uno de los proyectos de valentín pinstein como maría la del barrio ésta sigue muy presente en el corazón de muchos tanto de jóvenes como de adultos por lo que muchos anhelaban con ansias el reencuentro del elenco para recordar viejos tiempos fue a través de la cuenta oficial de talía en instagram como la cantante sorprendió a sus millones de seguidores publicando un vídeo acompañada de itatí cantoral donde sin duda mataron dos pájaros de un tiro ya que en dicho metraje se puede escuchar de fondo la nueva canción de sitio beach de la reina de las telenovelas mientras que la intérprete de soraya montenegro en maría la del barrio no dudó en ahorcar la haciendo referencia a una de las escenas más icónicas de dicha producción cabe mencionar que el encuentro entre talía e itatí cantoral se dio gracias a que ambas se encontraba en nueva york por lo que aprovecharon para verse luego de estar varios años a distancia y sin verse dicha situación causó todo un revuelo en redes sociales ya que muchos fanáticos no dudaron en mostrar su emoción al ver a este par que sin duda ha hecho historia en la televisión mexicana a pesar de que dicha publicación se hizo viral a través de instagram dicho reencuentro entre talía e itatí cantoral se hizo tendencia en diferentes redes sociales y sobre todo en medios de comunicación ya que nadie se esperaba que nuevamente se vieran las caras estas dos grandes de la televisión mexicana